No quiero ser Rock City, no voy a llevar un nombre ajeno No quiero ser Rock City, no voy a llevar un nombre ajeno Recibe tu pedazo y fomejo los pies sobre la tierra Saca el kilo de tiércol que tienes metido en la cabeza Saca el kilo de tiércol que tienes metido en la cabeza Esto no es un hueco, para que lo que sobra es talento Escucha novelero, no vas a contaminar al resto Si quieres ser letrero, mejor métetelo por el resto Si quieres ser letrero, mejor métetelo por el resto No quiero ser Rock City, no quiero verme como un pendejo No creo en tu onda absurda ni por más bonita que parezca Llévate ese paquete, porque lo que fuman me da alergia No quiero ser Rock City, no voy a llevar un nombre ajeno No quiero ser Rock City, no voy a llevar un nombre ajeno Recibe tu pedazo y fomejo los pies sobre la tierra Recibe tu pedazo y fomejo los pies sobre la tierra Saca el kilo de tiércol que tienes metido en la cabeza Saca el kilo de tiércol que tienes metido en la cabeza Esto no es un hueco, para que lo que sobra es talento Esto no es un hueco, para que lo que sobra es talento Escucha novelero, no vas a contaminar al resto Escucha novelero, no vas a contaminar al resto Si quieres ser letrero, mejor métetelo por el resto Si quieres ser letrero, mejor métetelo por el resto No quiero ser Rock City, no quiero verme como un pendejo No creo en tu onda absurda ni por más bonita que parezca Llévate ese paquete, porque lo que fuman me da alergia Nooooooo Nooooooo